Hola gente, bienvenidos a mi canal Las Rosas de Perseo, un canal dedicado al mundo de las flores. Así que si te gusta este mundo no olvides darle like, suscribirte a mi canal y activar las notificaciones dándole a la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. En el vídeo de hoy veremos la rosa Jubile Papa Meiland, aunque normalmente se le conoce como Papa Meiland. En él veremos sus características y sus curiosidades. Así que comenzamos. ¡Dentro vídeo! La Rosas de Perseo Internacional. Se comenta que el nombre de la rosa puede ser en honor al abuelo. La rosa Papa Meiland es una de las rosas más famosas del mundo y su fama puede que sea por sus flores atorzopeladas de un rojo carmesí con reflejo negro azulado y su fuerte aroma a rosa antigua. Al contrario que ocurre con la mayoría de rosales de color rojo que van perdiendo su color conforme se va marchitando, las flores de Papa Meiland van tomando un color más intenso, pasando de rojo a un color burdeos oscuro. El rosal Papa Meiland es un hibrido del té y procede del cruce de otra rosa mítica, la Crisle Imperial y de la rosa Charles Mallery. Es un rosal fuerte que puede llegar a medir entre 90 cm y 1,20 m de altura y entre 60 cm y 1,20 m de anchura. Su follaje es de color verde oscuro brillante. Sus flores son típicas de un hibrido del té, altas, centradas y de un tamaño de unos 14 cm, con unos de 35 a 40 pétalos y son muy utilizadas como rosas de corte. El rosal Papa Meiland florece muchísimo en primavera, mientras que luego las floraciones en otras estaciones suelen ser en oleadas. Incluso puede haber momentos durante el verano que este rosal no tenga ninguna flor. Puede ser utilizado en el jardín para crear fronteras, aunque también es un buen arbusto para ser utilizado de forma independiente, en macetas por ejemplo, como yo lo tengo. Aquí os dejo algunas imágenes de esta impresionante flor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aguarta perfectamente la helada fuerte, sin embargo es muy propensa a coger hongos. Este rosal prefiere una posición directa al sol, aunque tolera bien la semisombra. Al contrario de lo que ocurre con otras rosas de color rojo, el estar al sol no es un problema y no perderá color, todo lo contrario. A medida que la rosa envejece en el arbusto, va ganando color y se pone mucho más oscura. Su emplazamiento requiere de suelo fértil y bien drenado y también admite sueldo moderadamente ácido y alcalino Si encontramos que el emplazamiento del Papa Meila necesita ser mejorado, siempre podemos añadir compost maduros Si el suelo tiene problemas de drenaje, se puede añadir fibra de coco o corteza de pino que ayudarán a mejorar la permeabilidad del suelo, como ya he comentado en otros vídeos Respecto al riego, necesita ser regado de una a dos veces por semana aunque durante el verano y según el clima donde viváis, aumentaremos la frecuencia de esos riegos El abonado El Papa Meila necesita un buen aporte de nutrientes para obtener una buena floración En invierno añadiremos chercos maduros que aportan nitrógeno que necesita para crecer bien Pero si utilizamos abonos químicos, lo haremos al comienzo de la primavera, justo después de la poda anual Volveremos a abonar al comienzo del verano para seguir estimulando la floración Respecto a las plagas, además de las plagas típicas de insectos, pulgones y arañas rojas La Papa Meila, como ya he comentado antes, es propensa a ser atacada por los hongos Sobre todo el milvio y la mancha negra Para evitarlo debemos podar adecuadamente y realizar tratamientos preventivos en primavera Sobre todo si es lluviosa y acompañada por un calor intenso Por último, como curiosidad, os puedo contar que la Sociedad Americana de las Rosas le otorgó el premio Gamble France Award en 1974 por su intenso perfume Y también recibió el premio como la favorita del mundo en 1988 Bueno gente, y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado mucho Os recuerdo que me podéis decir las rosas que tenéis en comentarios Y ya sabéis, nos vemos en el Jardín de Perseo ¡Gracias!